¿Qué tal gente? Estamos acá en la Mole Expo, vamos a presentar Function Capture para mi clan, avances de lo que se está haciendo del videojuego, el seguimiento de cómo estamos trabajando en Unreal Engine, que es el motor que estamos usando para mi clan, un motor de nueva generación que se va a ver increíble en todo el proyecto. Como pueden ver, así es como se crean los videojuegos, se capturan los movimientos de las personas y se capturan y se guardan sus esencias para los videojuegos, se ponen después en avatars virtuales. Grabamos una escena de él haciendo esto tres segundos y se lo ponemos al avatar para cuando esté en posición de combate. Grabamos otra escena de dos segundos de él, nada más haciendo y le ponemos eso al X en el control. Ustedes juegan con una persona real dentro del videojuego y lo estamos haciendo acá en la Ciudad de México. Muchos lo hacen en Estados Unidos o en Canadá y lo que hacemos en Cinética es traerlo a México, implementarlo y crear una industria acá. Amigos, amigas y amigas, ¿cómo está todo esto? ¡Bien! Yo soy Mauricio y mi estudio se llama Seguente Studio. Somos un estudio que está dedicado directamente a los personajes en 3D. Nosotros les damos un tratamiento ya sea para personajes de cinemática o personajes de videojuegos. Cada uno tiene su tratamiento y también nosotros nos dedicamos a que las texturas de los personajes se vean lo más realista posible. Principalmente nosotros nos dedicamos a trabajar en el software de Numerangio. Primero empezamos con el concepto del personaje, nos vamos por el diseño de cómo se va a crear, las texturas. Nosotros lo que hacemos en un plan, estamos en tres departamentos. En el departamento de física, también estamos en la parte de la ecología, tratamos a los personajes de tal manera que puedan funcionar correctamente dentro del videojuego. Y finalmente estamos en la parte de localidad. Yo soy Johnny Caraván, estoy encargado de la parte de Motion Capture del juego. ¿Qué me gusta hacer en mi plan de ir? Motion Capture es nuestro departamento. Como les comentaba, ambos miembros de aquí estamos haciendo una presentación en vivo, donde los alumnos de nuestro actor se ponen los sensores, hacen performance y pueden ver en tiempo real como un avatar está animado en el mundo virtual. En el videojuego nos encargamos de digitalizar las esencias de las personas. Y específicamente en mi plan nos encargamos de capturar cosas que probablemente van a llegar a ser primeras en el futuro. Como tradiciones o diferentes bailes que se aprenden de generación a generación y que tal vez se capturan en el video, pero no necesariamente todos los van a poder llegar a seguir porque solamente quedan registradas en el video. Y lo que estamos haciendo me encanta registrar esos movimientos, estos bailes, estas actuaciones y dejar que se preserven para siempre dentro del videojuego. Muchas gracias, es un mundo de lo que hacemos. Tenochtitlán es un juego que toma lugar en México. Tenochtitlán, el plot del juego comienza cuando llega Hernán Cortés con los caballos, las pistolas. Y lo que vemos es una interpretación de la historia, pero con criaturas míticas. Para Xbox, Playstation y PC va a tener el control en sus manos con movimientos de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!